Y buenos días, bienvenidos a la apertura de la propuesta de la Constitución Calcal ADU, diagonal LPL, diagonal LPL, diagonal 2020, para el segundo vehículo para la primatura de los grados públicos. Buenos días a todos. Perfecto, vamos a dar lectura a los asistentes. Ciudadana Norma del Carmen, el Otto González. Presente. Licenciado Buenal Sánchez Sánchez. Presente. Ingeniero Javier Guadalupe García Padilla. Presente. Ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla. Presente. Licenciado Contralaria Pública Escribido Ando Rodríguez Velázquez. Presente. Licenciado José Jesús Mauricio Barber Cámez. Presente. Ciudadano José Alberto Trujillo Aguirre. Presente. Perfecto. Comentarles todo, se presentó un proveedor a la apertura de propuestas, que es el ciudadano de licenciado Abel Esquivias Padilla, de la empresa Flocar Automotriz de los Santos SADCB. Bienvenido. Y vamos a dar inicio, me pantalé en los sobres. ¿Esto es lo que hago? ¿Esta es la económica? ¿Hay algún documento fuera de los sobres? Estos son prácticamente los sobres. Sí, porque son visitantes. Muy bien. Entonces, estamos en la propuesta económica. Trae la caráctera, es la número 3. Y trae la carta número 1, que es la aceptación de las bases. Y trae también la carta número 2, que es la carta de participación en el acto de presentación. Y en la propuesta técnica, trae la caráctera, que es la carta número 3. Igual, también han hecho lo que es toda la aceptación de las bases. Y lo que viene siendo carta para participar en el acto de presentación de las propuestas. Vamos a abrir la propuesta técnica. Aquí está la documentación original. Muy bien, vamos a dar lectura a lo que nos está presentando. Carta de poder 15. Que ahorita la cheque se está bien. Anesto 1, que es la propuesta técnica. Nos presenta el currículum de la empresa. Carta 4, que es la carta de compromiso de entrega. Carta 5, que es la carta de compromiso de prensa de pico. La carta 6, que es la carta de garantía del producto y servicio ofrecido. La 7, que es la función de cumplimiento de obligaciones fiscales del día 2 de diciembre. La carta 6, que es la carta de garantía del producto y servicio de prensa 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 de prensa. La carta 6, que es la carta de prensa 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 de Gracias por ver el video. Gracias. 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 María del Carmen Gallegos de la Mora, regidora, y el ciudadano José Alberto Trujillo Aguirre, jefe de alumbrado público con María Resiliente. La bienvenida estuvo a cargo de la Presidenta del Comité de Sisiones, la regidora Norma del Carmen Orozco González, quien concedió el uso de la voz al licenciado Fernando Placidio de Seguides para la apertura de la propuesta de los visitantes, siendo sólo una propuesta presentada con dos opciones, siendo las siguientes. La primera opción y la propuesta económica es $343,686 del vehículo BICAP TMDH PAC-SEC. La segunda opción es BICAP TMACDH PAC-SEC, $353,486 de la empresa Flocar Automotriz de los Altos S.A.V.C.B. Aprobado por los presentes, se concluye la presente junta de apertura de propuestas, siendo las 11 horas con 55 minutos del día 8 de diciembre de 2020, cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la Administración Pública ADQ-LPL-018-2020, informando a todos los presentes que el fallo se realizará el próximo martes 15 de diciembre de la presente anualidad en punto de las 16 horas en la sala de puntos ubicada en la avenida Mazamoros 814, local 7, Colonia Centro, en el programa de Morales Centro, y publicado en la página oficial www.templac.gov.mx-prodrea-listaciones. ¿Se pone en consideración el acta? Muy bien. Gracias. 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 Gracias.